Yo recomiendo que para desarrollar una mejor proyección en el escenario debemos conocer nuestro cuerpo, observarnos en un espejo y analizar esos detalles, esos gestos que a la hora de pararnos en un escenario pueden confundir nuestro mensaje. Debemos de estar seguros, saber manejar nuestros nervios y nuestra energía creando una conexión con el público porque esta es la clave de una buena proyección. ¡Gracias!